Mala noticia chicos, ya había subido el vídeo de la temporada 8 hablando sobre el pase de batalla, reaccionando a la tienda, a los eventos, etc. Y justo ahora empieza el problema Call of Duty Mobile. A unas horas de haber sacado la temporada 8, ahora está habiendo problemas. Sé que a muchos os está pasando lo mismo que a mí, que os echa la aplicación, os pone que es error de vuestro wifi cuando no lo es, etc. Entonces, ante todo, tranquilidad. Ahora os enseñaré mi ejemplo y quiero deciros que nada, que Call of Duty Mobile seguramente lo estará arreglando, que no es la primera vez que pasa, así que por favor, tranquilidad. Cualquier dato nuevo, cualquier noticia, lo estaré poniendo en mi Discord, así que lo tenéis aquí en la descripción por si os queréis meter. Y bueno, he estado hablando con personas de mi Discord, les pasa exactamente lo mismo, no les deja entrar. Hay otros que sí, pero claro, no se habían salido del juego, con lo cual a lo mejor todavía están dentro, pero en el momento de salir no les deja volver a entrar. Así que no lo sé, no tengo ni idea de lo que está pasando, pero sé que no soy el único. Así que con este vídeo quería traeros tranquilidad, que no sois los únicos a los que se está pasando esto. Así que por favor, calma, no os alarméis, no creo que perdáis vuestras cosas. Y bueno, aquí tenéis el ejemplo, lo que os estaba diciendo, que me meto a la aplicación y tarda un montonazo. Esta es la primera cosa que me pasa, que se queda cargando esta cinemática, la de Activision, y no me carga. No se mete al juego, no pone cargando ni nada. Y esta es la otra cosa que me pasa. Si me meto a través del App Store, porque yo juego en iPad, pero sé que también pasa en Android, así que no os preocupéis. Me meto y se queda cargando y me echa después, ahora lo vais a ver. Se me queda cargando un rato, no progresa, y bueno, me echa de la aplicación o simplemente se me queda cargando. En este caso se me queda, pues así, cargando. Y ahora vais a ver que si cierro la aplicación y me meto otra vez, me va a echar completamente de la aplicación. Como veis, le voy a dar a ingresar y automáticamente me echa de la aplicación, me echa la pantalla principal donde tengo las demás aplicaciones y tal. Y si lo vuelvo a intentar, me va a pasar lo mismo. Y antes lo que me ha pasado ha sido, me he metido en Call of Duty Mobile cerrando la aplicación de App Store. Y lo que me pone es un error de Wi-Fi, que tengo mala conexión, pero no. Así que nada chicos, lo dicho, calma y seguro que la arreglan. Y mientras os puedo dejar el vídeo de la temporada 8, pues si no os ha dado tiempo a ver el pase de batalla y todas esas cosas, lo dejaré en una tarjetita aquí arriba. Y también lo tenéis en la descripción y al final del vídeo os aparecerá como recomendado.